¿Cuál es la decisión de ABP? Estamos pensando en el país, no podemos avalar un gobierno que tiene denuncias por corrupción, nunca se ha visto, nunca se ha visto en la historia de un presidente que al año de gestión tenga más denuncias, y denuncias, claro que ahora se dice que no se ha comprobado, cuando el río suena es porque cuida de atrás, entonces, y además yo por ejemplo si hubiera sido presidente, yo hubiera renunciado a mi inmunidad que no me investiguen, yo si hubiera sido presidente, yo hubiera renunciado a mi inmunidad que no me investiguen, me renuncio a mi inmunidad, yo sigo de presidente y me siguen investigando, porque esa es una coraza que se tiene que, como yo estoy de presidente, nadie puede investigar, entonces yo de acá, yo lo de acá, del truquillo, que renuncie a su inmunidad, si no tiene nada, que lo investiguen, que siga trabajando, porque donde se encuentre, que viene a poder contestar las preguntas, entonces yo creo que acá, esa es la recomendación del presidente.